En el barrio Villafuente de Valledupar resultó lesionado por arma de fuego Alcibiades Becerra Guerrero de 72 años. De acuerdo a la información, las autoridades, el adulto mayor se vio involucrado en una riña con otra persona quien le disparó. Becerra presenta una herida producida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, siendo trasladado a la clínica Santa Isabel de esta ciudad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.